Música Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien ¿Cómo se podrán haber dado cuenta? Estamos en Mar de Jó, en una de las localidades del Partido de la Costa Que está muy bueno porque está cerca de San Bernardo Tenemos un par de costas cerca Así que está muy bueno Y vamos a estar explorando a ver cómo se preparan para reabrir la temporada 2021 Vamos a estar mirando los locales, la playa A ver cómo se prepara para recibir al público Yo y mis piernas, ya lo saben, estamos en la playa Miren el bronceado No sé si lo pueden apreciar, pero... De un lateral no y de un lateral sí ¿Qué parezco? Díganlo Si ustedes se preguntan cómo es que podemos estar acá Siendo que la costa reabre sus playas a partir de diciembre La respuesta es fácil, la gente tiene que venir antes a reacondicionar su departamento A los dueños, a los propietarios A que después lo puedan alquilar para diciembre Entonces, si sos dueño, te dejan venir un mes antes Para que puedas reacondicionar ese departamento Nosotros, por suerte, tenemos un conocido que nos invitó a venir Y de paso lo ayudamos a reacondicionar su departamento Y podemos venir a ver cómo se preparan para la temporada 2021 El único inconveniente que tuvimos cuando llegamos Para ingresar nos agarró un control de prevención A que no pueda entrar cualquiera, obviamente Vos para ingresar, si sos propietario, tenés que tener una planilla Que te la da el municipio Vos teniendo toda esa planilla completa Con todas las cosas que te pide Vos podés ingresar Con documentos de los que vienen Toda la cosa Resulta que cuando nos pide las cosas Estaba todo bien Y nos dice Bueno, pero tenés la escritura Tenés que tener la escritura para venir acá Bueno, entonces miramos todo lo que teníamos del municipio Y no te lo pide No te lo pide en ningún lado Y dice No, lo que pasa es que el municipio te pide esto Pero ahora nos están avisando que precisamos esto Y era como Y bueno, después al final de hablar con una u otra persona Nos dejaron pasar porque teníamos todo en regla Y estamos en la playa Pero el primer punto va a ser otro lugar Vamos a arrancar por el centro comercial de Mar de Ajo Y después volveremos a la playa Ya pasamos por varios locales Y nos encontramos con este cartel Que indica que la costa es un destino responsable Remarca el uso del lavado de manos Y el alcohol en gel Barbijo y la distancia social Acá tenemos otro claro ejemplo Donde nos piden entrar de alguna persona a la vez Y no te dejan ingresar al local Sino que en la entrada tenés alcohol en gel Y una especie de vallita Para esperar a ser atendidos Hoy es domingo Y puede ser que haya locales Que estén cerrados de por sí por el día Pero hay muchos también que están abiertos Así que bien Porque se nota que hay vida Igual más allá del día De que sea domingo o no También al ser temporada de verano Un lugar que en temporada de verano Es donde más funciona Hay muchos locales Que solamente abren solo en verano A partir de diciembre más o menos Hay muchos locales Que tienen este aparatito Que es para poner el pie Y que salen Y que podés limpiar Con alcohol en gel Y hay algunos que también Incluso tienen alguna alfombrita en el piso Y te podés limpiar los pies Y apretás con el pie Y te podés hacer jugar las manos Este es un centro de entretenimiento Que es enorme Hoy no está abierto No sabemos si los van a dejar abrir Ojalá que sí Porque siempre está lleno Y está muy bueno por adentro Es que sí No sabemos si es porque Porque como es un lugar de juegos Por eso no lo dejan abrir Como es entretenimiento Piensan que puede ser situación de riesgo Y no lo abren Este es otro lugar de entretenimiento Y también está cerrado Así que debe ser más o menos Como decimos Los lugares que es de comida Ropa O todos los otros locales Están abiertos Pero parece que entretenimiento Todavía no Para andar por el centro La mayoría de la gente Anda con barbijo La mayoría Y para entrar a la playa Una vez que estás adentro de la playa Y medio que clavás la sombrilla Ya ahí la gente anda toda sin barbijo Todo el mundo está sin barbijo Y cuando salen a caminar Algunos también Ya ahí ya Cuando estás en la playa Están todos sin barbijo básicamente Realmente hay muy muy poca gente Estamos recorriendo la playa Y no sé si también es hora del mediodía En verano suele estar al mediodía flotado Ahora no, no hay nadie No sé en qué va Pero está muy tranquilo Está todo vacío Pero bueno También como le dijimos Solamente los propietarios Y bueno Los que viven acá Son los que están Y ahora nos encontramos En San Bernardo Nos vinimos a ver El centro de San Bernardo A ver cómo está la cosa por acá Obviamente se ve Prácticamente parecido Hay poca gente Los que son Son los locales O los que vienen A reacondicionar A su departamento Y ya está todo muy tranquilo Lo que sí notamos Es que está muy prolijo Muy limpio todo Suele pasar que cuando hay mucho turista Dando vuelta Hay más mugre En las calles En las veredas Como nosotros solemos venir Tenemos una cierta idea De cuáles son los locales Que siempre están abiertos O sea abiertos todo el año Y cuáles son los de temporada Lo bueno es que los de todo el año Están abiertos como siempre Sí, está todo abierto Todo lo que es restaurante Y todo eso está todo al 100 Obviamente que la cantidad de gente Es mucha menos la que pueden recibir Y tienen todos los protocolos Como ya les mostramos Estuvimos investigando un poco Y lo que se precisa para venir a la costa Cuando abran para los turistas Es que tenés que tener una aplicación Que se llama App Cuidar Vacaciones Con esa aplicación Supuestamente si te paran en un control o algo Vas a poder acceder hasta tu lugar de destino Y en el Partido de la Costa También te podés descargar La aplicación que se llama Viví la Costa Donde te dan un pantallazo De los servicios Los áreas de los colectivos Las farmacias Entonces tenés como toda la info Junta en una aplicación Cosa de que tengas mucha información a mano No es obligatoria descargarse la esta app Sino que lo que hace es juntar información Para que vos te puedas manejar De una manera más simple En lo que es el Partido de la Costa Pero tranquilamente Podés no bajártela No es obligatorio Algo también que estimamos Es que si vos alquilás una casa Es muy probable Que esa persona Te brinde un protocolo Es decir Te da información Acerca de Qué es lo que necesitas Para llegar a este destino Qué recomendaciones te da En cuanto a aplicaciones Y demás Te dan una orientación De si alguien te para Un policía Qué es lo que podés dar Porque también te van a dar El comprobante De que estás reservando una casa No es que estás yendo así A la nada Entonces bueno Hay una cierta cantidad De protocolos Que seguramente van a requerir Sepan que a partir de diciembre Va a estar abierto A todo el público No solamente a los propietarios Todo esto es una avenida Que hay muchos restaurantes Entonces está casi todo cerrado Porque por el horario Es un horario muy temprano Y todavía están cerrados Los restaurantes Así que por eso Se repite mucho lo mismo Ingreso con barbijo Y el cartel de los colores Lo bueno que el sector de artesanos Esta parte está abierto Es chiquito Pero bueno Por lo menos esto Está al lado de la playa Y está todo abierto Por lo menos Bien Ya descubrimos Dónde está toda la gente Que falta en el centro De San Bernardo Están todos en la playa Disfrutando en familia Con amigos Con distancia Pero bien Un lindo domingo Para aprovechar Y bastante gente Acá atrás estamos viendo Cómo una máquina Remueve los médanos Para hacer lugar Y poner las carpitas Para alquilar Así que ya se están preparando Con todo Ya se puede palpitar El verano Lo que sí se puede notar Mucho es la diferencia Entre San Bernardo Y Mar de Ajó En San Bernardo Hay mucha gente Estaba bastante Tupido el asunto Y acá Ahora en Mar de Ajó Se puede notar Que está Más alejada De la gente Encontrás Una sombrilla por allá Otra por allá Hay un poco más De distanciamiento Pero también hay menos gente Igual se sabe Que en San Bernardo Hay más juventud Están más los pibes Entonces Siempre hay más gente Pero bueno Yo creo que cuando Empiece la temporada Ya va a estar Más parejo la cosa Algo que nos pasó Fue que cuando fuimos A hacer las compras En un súper Solamente permitían A una persona Por grupo familiar Como en Buenos Aires Pasaban la mayoría De los supermercados Si bien ahora En Buenos Aires Ya se puede entrar De a varios Acá en la costa Te piden por favor Que sean uno Por grupo familiar Supongo que En lo que es la temporada Lo van a exigir también Cosa de no generar Aglomeraciones Y evitar cualquier tipo De inconveniente Estuvimos hablando Con algunos locales Y nos estuvieron Todos más o menos Diciendo lo mismo Nos dijeron que Durante el invierno Estuvieron bien En sí No tuvieron Demasiados casos Sí hubo Pero no mucho Pero en líneas generales Estuvieron bien Se enteraron Por el noticiero Por lo que veían Que pasaba En la zona De la provincia De Buenos Aires Y todo eso Al ser un lugar Que viven En el verano Es su época fuerte En el invierno Ellos suelen Ya bajarle La cantidad de gente No sabemos Si al nivel De la pandemia Como pasó Pero bueno Fue algo Algo que la pudieron Sobrellevar Bastante tranquila Por esta Y estuve hablando Hace un ratito Con el que nos Vendió los churros Y nos dijo Que incluso De San Bernardo A Mar de Ajó No te dejaban pasar Que están al lado Para prevenir los casos Y él fue el que nos dijo Que los hospitales Son chicos Así que menos mal Que hubo pocos casos Así que Re bien Y nos dijo Que con lo que empezó A vender ahora Ya está bastante bien O sea Con el movimiento Él ya empezó a vender Incluso lo que Le compramos Ya le quedaba Casi los últimos churros Así que bueno Buenísimo Empezó de a poco A reactivarse Todo el sistema De la playa Consideramos Que en el partido De la costa Pudieron sobrellevar Bastante bien Lo que fue la pandemia Y no lo sufrieron Tanto como En Capital Federal Y el Gran Buenos Aires Así que la gente Lo está esperando Con muchas ansias Los locales Para que vengan A darles el recibimiento La gente que tenga Idea de venir O tenga miedo Que diga La playa No sabemos Cómo estará Están teniendo recaudos Están teniendo precaución Así que el que quiera venir Aproveche A disfrutar Y a pasar El verano Protocolos están Que es lo importante Y que a muchas personas Les debe brindar Seguridad Así que bueno El partido de la costa Es un buen destino Está cerca de Buenos Aires Y obviamente A quien no le gusta la playa Despejarse un poco Que siempre viene bien Esto fue un poquito De el partido de la costa Antes de arrancar La temporada 2021 Esperamos que les haya gustado Nos estamos viendo pronto En un próximo video Chau Besos